¡Qué voce! Un pasito para el otro patito Un pasito para tu patito Un pasito para tu patito Un pasito para adelante patito Un pasito para tu patito ¿Y ve? Dame una bonita sexual Y te porno también mi manera ¡Cómo se baila! ¿Cómo se baila! El amigo, el amigo, pasan las patinas, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 Gracias.